Hola, soy Frei Tiago Ribeiro, soy de Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil. Y bien, ya hace prácticamente 7 años que yo estoy en esta caminada, que yo hago parte de esta familia Agustino Recoleta. Y bien, yo conocí la orden gracias a un seminarista que había en mi ciudad, pues la paróquia de donde yo soy es también Agustino Recoleta. Y yo empecé mi proceso vocacional un poco tarde, ya casi a los 27 años de edad. Cuando normalmente la edad normal sería 15 o 16 años, yo empecé un poco tarde. Yo ya tenía carrera, tenía una novia, tenía trabajos, tenía amigos que me querían mucho. Pero en aquella época yo sentía como un basilo muy grande dentro de mí. Sentía que faltaba algo más. Faltaba conocer a alguien especial para poder cambiar esa etapa de mi vida que yo estaba en aquel momento. Yo sentía como una cierta angustia. Y no sé qué pasó, pero yo empecé a frecuentar la iglesia poco a poco. Y así como yo empecé a entrar en la iglesia, yo conocí un seminarista que era en la iglesia, y empezaba a invitarme a conocer la orden. Y para mí, diosesanos y religiosos eran todos iguales. Yo no veía esa distinción. Y cuando yo conocí la primera vez a este muchacho, me apresentó a Frey Julio en la época que fue promotor vocacional. Y él empezó a invitarme a conocer. Y a principio me quedé con un poco de miedo o de duda, pues no sabía de dónde yo estaba caminando. Había mucha confusión en mi cabeza en aquel momento. Pero en el primer encuentro, todo cambió en mi vida. Yo sentí en aquellos frayes que estaban en aquella casa algo distinto. Ellos tenían una alegría que mis amigos y conocidos de fuera no tenían. Ellos tenían una alegría distinta. Yo me quedé con un poco de miedo de aquellos frayes. De la alegría que ellos tenían. O mejor que ellos tenían. Hoy yo consigo comprender mejor de dónde venía esa alegría. Venía de él. Venía de Cristo. Y en aquella época yo no conseguía comprender de dónde venía esta alegría. Hoy sí. Ya hace siete años que yo estoy en esta caminada, y hoy estoy empezando a entender de dónde venía esta alegría que aquellos frayes tienen en la misión. De estar lejos de su casa, lejos de su familia. Y mismo así está alegre. Está haciendo su trabajo con amor. Porque Cristo vive en cada uno de ellos, como ahora sé que vive dentro de mí. Está junto a mí todos los días. Por eso hago parte de esta familia Agustiniana Recoleta.